Este vídeo tiene ahora mismo 2.100.000 reproducciones en YouTube. Son 15 segundos, aunque el vídeo completo son 30 segundos, vamos a analizar el porqué y los comentarios de las personas que accedieron al vídeo. Fijaos en la vaquita que hay al fondo cuando se despeña el coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ir viendo algunos de los comentarios y a analizarlos! Hay gente graciosa y el tema empezó con la vaquita. La vaquita es el problema. Un coche se despeña montaña abajo sin saber si van 2, 3, 4, 5 ocupantes y el problema es la vaca. Que conste que en las respuestas hay gente muy graciosa. Hay gente muy graciosa. Yo le seguí el rollo, la verdad. Dio para mucho este short. Dio para los listos que todo lo saben, todo lo harían bien y como harían y no era fácil la situación y están la gente muy graciosa y otros que realmente no lo entiendo. ¿Cómo se preocupan por la vaca y no por las personas? Veo incluso normal que la gente lo tome en tono jocoso, sobre todo atendiendo a que al final no pasó nada y muchos ya lo saben y ya habían visto el vídeo. Pero las personas que solo se preocupan por la vaca y no por la gente que pueda ir en el coche es increíble. Me parece deplorable. Ya veis, hay gente que pone comentarios que estarían hoy día mal vistos por el ministerio de igual, da, da igual, que da igual, que igual da. Y gente para todo, que si la tóxica, que no sé qué, la verdad es que la gente es muy buena. Hay gente que se toma la vida con humor y eso es bueno. A mí realmente lo que no me deja de sorprender son los cuñados, los cuñados, los listos, con muchas eses, que todos lo saben, todos lo entienden. Veréis comentarios ahora de yo haría así, es que si yo, es que yo sé mucho y lo que tenía que hacer y acelerar esa situación bajando y con ese barrillo y no se esperaba encontrar a los coches parados en medio detrás de la curva. No es fácil, no es fácil. A cualquiera nos podría pasar lo mismo por mucho que creamos que sabemos. Como veis, la vaca es el tema recurrente en la mayoría de los comentarios. Y uno que viene ahora, que pone comercial, abriendo caminos por donde ni te imaginas. Este comentario que viene a continuación, que además de su opinión, que me parece correcta, acaba la frase con un por estúpido. Eso le puede pasar a ese estúpido a ti o a mí en esa situación. No te olvides, amigo. Como veis, hay comentarios de todas las nacionalidades, pero lo que viene a continuación es un poco vergonzoso. Esto es el típico cuñao sin idea de lo que dice. Si lo pones en neutro, es cuando sí que de verdad no tiene solución. El que tiene mucha razón es el que dice que no contaba con otro carro en medio del camino. Eso es así. Entonces, claro, se vio apurado y le salió mal, como nos pasaría a cualquiera en esa situación. Y ya os digo que hay gente muy graciosa con el tema de la vaca y qué le pasó. Hay gente graciosa, eso me parece correcto. Tomar la vida con humor siempre es bueno. Yo creo que el problema no era entre el asiento y el volante, sino la situación que se dio. Y lo bueno, como dice este hombre, que no pasó nada. Eso es lo bueno. Que al final el que vio el vídeo completo, pues ya se ve que no pasó nada, gracias a Dios. Fue una suerte, la verdad. La vaca como tema recurrente y decir eso, que le puede pasar a cualquiera en esa situación. Y la gente lo toma como si ellos la hubiesen salvado. Me gustaría ver a más de uno de los que hablan en esa situación tan complicada. La vaca, la vaca, la vaca. Y eso de que cuando hay lodo cadenas, pues bueno, puede ser una solución. Pero también bajar presiones y llevar ruedas adecuadas, o sea, neumáticos adecuados. Esta sí es una buena reflexión, la que viene a continuación. Al ver los autos parados, lleva un susto. El seguramente vendría circulando perfectamente. Como veis, hay comentarios de toda índole y de todo tipo y de todas las nacionalidades. Y algunos son muy coherentes y ciertos. Y otros, pues simplemente son graciosos, lo cual está es bueno. Y otros son casi ofensivos. Porque los de los cuñaos, los que van de listos, repito otra vez, me gustaría verlos en esa situación para poder opinar. Porque no era fácil la situación. Encontrarse un vehículo parado en una bajada, tal como estaba ocupando todo el camino, no era sencillo parar el vehículo. La Hilux no venía rápido para nada. Y lo único que se ve desde que comienza el vídeo es que no da controlado el vehículo en esa bajada. La velocidad no es excesiva para nada, como dice alguno de los cuñados, de los listos con muchas S. Dar opinión desde aquí, desde donde estoy yo, sentado ahora en un sillón o desde casa, viendo un vídeo de internet, es muy sencillo. Lo más difícil es hacerlo cuando ocurre. Y yo creo que no lo hizo tan mal la persona de la Hilux. El que puso, encontró un atajo, qué cabrito. Y el que dice a continuación, tranquilos, es una Hilux, una Stoyota, es Toyota, papá. Qué cabritos los dos. Por el contrario, el que pone irresponsable y los comentarios parecidos, pues mal, porque yo creo que no venía nada rápido el hombre. Realmente hay mucho vegano preocupado por la vaca cuando seguramente se estarán comiendo un chuletón de ternera. No me extrañaría nada, un revuelto. Bueno, hay comentarios sobre la vaca que son realmente cachondos. El de chicharrones. El tío, un loco que quiere matar a la vaca negra. Este de ahí se marchó. Y este es un cuñado, pero un cuñado. Este va de listo. Este en la vida, no sé si conducirá o no, pero vamos. Error de principiante. Este lo arreglaría con el freno de mano. Tócate las narices. Si este es cacho de naturaleza, uno, hombre, cero. Toda la razón. Toda la razón. Otro listo con muchas S. Claro que debió frenar y lo intentó, pero el coche no frenaba. Aunque seguramente él probó a frenar, probó a dirigirlo, probó un poquito de todo. Y luego viene este, que dice, y luego mató a la vaca. Otra vez la vaca. Recurrente el tema. Pues te lo voy a decir qué pasó con la vaquita. Hicimos chuletas y nos las comimos. No pasó nada. Eso, eso. Arreglen el camino. Eso pasa por tener una camioneta 4x4. Esto es un indeseable que le desea el mal a los demás simplemente porque no le gustan los 4x4 y piensa que estropean a la naturaleza. Un miserable. Tema recurrente. La vaca, la vaca, la mató a la vaquita, la vaquita, la vaquita, la vaquita. Nos hicimos chuletas. Vuelvo a repetir. Las chuletitas con patas nos pusimos moraos. La vaca, llevar con Y y B. Increíble. Pues que sepas que la vaca se salvó del accidente. De lo que no se salvó es de la sartén y del plato. Y aquí tenemos a Ari Batanin. ¿Para qué tienen una 4x4 si no la van a saber usar? Él seguro que sabe usarla de cine. Es un artista seguro, vamos. Y este, por lo que veo, va en la misma línea. Con el poder del 4x4. A este le contesto lo mismo. Christian, pues hicimos chuletas. Estaban muy, muy buenas. Sí, mató a la vaca y luego la cocinamos. Wilson en la misma línea. La vaquita murió. Sí, después de que la cocinamos, sí. No, no la mató. La tuvimos que sacrificar después para poder comérnosla. El que viene a continuación ya sabía que iban bebidos. O sea, que si beba, no conduzca. Este ya sabe que iban bebidos. Y este nos cuenta lo obvio, lo que todos vemos, pero con una solvencia. Y un saber estar de cuñao, de listo, que parece que sabe muchísimo. Y le falta pericia al volante, al conductor. No como él, que es un artista. ¿Y para qué meten ese carrito por ahí? Pues que a lo mejor es el camino de ida a su casa o de vuelta. Y no tiene otro camino amigo. Y este es un cachondo. Dale, acelera al tope que agarra más. Sí, hombre, agarra más, pero también coges más velocidad. Y vuelta la burra al río. Sobrevivió del accidente, pero después la tuvimos que matar, sacrificar para comérnosla. Martín, ya di la respuesta muchas veces. Ya sabes que nos la comimos. Y aquí viene otro listo que la nueva generación no sabe manejar. Él sí, él sí que controla un huevo, vamos. No, no la mató el coche. La matamos nosotros para comérnosla, hombre. Bueno, ya veis. Dejaré el enlace en la descripción de los dos vídeos. Y ya veis que la vaca, la vaca, la vaca. El problema es la vaca a la gente que le den. La gente da igual. Como si iban cinco y se quedaron espachurrados en el accidente. El problema siempre es la vaquita, la vaquita, la vaquita. Y nada, no hay más. Bueno, dejaré, como os digo, la descripción para que lleguéis a los dos vídeos. El que tiene dos millones de visitas y el vídeo completo. Venga, un saludo y espero que os gustase este vídeo. Venga, un saludo y espero que os guste.